Si te gusta este video, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen muchos, pero muchos más. Gracias, gracias, pero muchas gracias por tu valioso apoyo. Esta Navidad, señor, esta Navidad será, que la pasaré muy bien, voy a parantear. Ya tengo el trío de oro, dicen que soy los primeros, amaso a quintero y a yo. Tú eres fuerte, pionero, tengo a Toribio en el ruido, a Bernabé tan dorero, y un coro que cuando arranca, da melodías del cielo. Soy a parantear, soy a parantear, soy a parantear, soy a parantear, soy a parantear. Y a todo el que traiga bulla, le tengo aquí la picante, y si es de verdad la tuya, tengo mi caña excitante. Voy a ponerme la nota, me olvidaré de las penas, esta Navidad es otra, voy a gozarme la entera. Voy a ponerme la nota, 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 voy a ponerme la nota. Ya tengo el frío de oro, dicen que son los primeros, jamás a Quintero y a Yomo, son en las cuerdas pioneros. Esta Navidad, compa y voy a parantear. Esta Navidad, compa y voy a parantear. Tengo a Toribio en el cuido, a verla, a ver tantorero, y un coro que cuando arranca, una melodía es del cielo y por eso. Esta Navidad, compa y voy a parantear. Claro, bruto. Esta Navidad, compa y voy a parantear. Esta Navidad, compa y voy a parantear. Esta Navidad, compa y voy a parantear. Ráigan lo suyo, para que no se quiten el oído. Esta Navidad, compa y voy a parantear. Yo quiero gozar, esta Navidad, compa y voy a parantear. Yo quiero bailar, esta Navidad, compa y voy a parantear. Voy a parantear. Después de la misa del gallo. Voy a parantear. Con mi guitarra en la mano. Voy a parantear. Me voy a pie, Guadalbaio. Voy a parantear. Esta, esta Navidad. Voy a parantear. Bueno, son tantos y tantos. Voy a parantear. Le voy a dar p*** abajo. Voy a parantear. No se va a meter a nadie. Sin que Dios se respete. Voy a parantear. Si acaso la parante es muy grande. Voy a parantear. En el sueño de la casa le voy a decir. Perdónense. Voy a parantear. Díselo, máximo, corre. Voy a parantear. Voy a parantear. Voy a parantear. Oye, usted. Esa es lo que pasa. Yo soy de la casa, de la cocina. Que la música está buena, buena, buena. Pero, por favor, vengan a nadie. Tito, yo te quiero mucho. Pero, por favor. Por favor. Por favor, Tito. Coge. Pa' tu casa.